1987, Michael edita el sucesor de Thriller, pero no fue ni por asomo lo más bad que se editó ese año, estamos hablando de Superman 4, la búsqueda de paso, mirá lo que pasa cuando aprieto shift en el número 4, si, es Superman 4, la búsqueda del peso. El origen de esta aberración kriptoniana es simple, en 1978 se estrena Superman con un carismático escultural y al mismo tiempo tierno y terrenal Christopher Reeve a las órdenes del director Richard Donner, responsable de clásicos como La Profecía, Los Goonies, Arma Mortal, Scrooge y Maverick, entre otros. La película es un éxito absoluto, eso obviamente abre las puertas a dos secuelas, cada una inferior en calidad, recaudación y crítica a su antecesora. Descreídos de poder sacarle el jugo, los dueños de los derechos venden la franquicia a, sí, la muerte ninja en formato celuloide, homenaje en Golan y Joran Globus. Canon Film. Quienes venían al borde de la bancarrota y para poder costear la peli piden un préstamo bancario, cambio de derechos y otras cuestiones. Con la franquicia asegurada, pero con las papas financieras quemando, solo quedaba un modo de hacer la película y era al estilo canon. Mal, rápido y barato. El guión queda en manos de la dupla Mark Rosenthal y Lawrence Conner, que venían de matar discretamente a una franquicia con la mediocre Joya del Nilo. La silla de director fue ocupada por Sidney Fourier, un veterano autor de casi 50 pelis, algunas de ellas como The Entity of the Ipcrest File, con moderado éxito comercial y cierta aclamación de crítica. Tras la onerosa contratación de Reeve, que traía el costo extra de dejarlo elegir la temática del film, la cual por capricho suyo debía girar alrededor del desarme nuclear, el resto del magro presupuesto se reparte en un equipo técnico de cineastas israelíes inexperimentados que también se encargan de los efectos. Lejos del gótico glamour de New York o siquiera Hollywood, la película se filma en una lúgubre ciudad de ignota reputación cinematográfica llamada Milton Keynes a 50 kilómetros de Londres. ¿El resultado? ¡Ah! ¡Bancalo supertrapos guacho! Antes suscribite, dale like, comentá, compartí y seguíme en Instagram donde pretendo llevar adelante la cuenta más aburrida del planeta. También te podés unir a la brigada Antity Hawk y aportar a mi laburo con medios que dejo en la descripción. Ahora sí, te super digo que Superman 4 La Búsqueda de Paz es una peli que nunca debió suceder. ¡Y comienza! Entra en los créditos como un descansador de pantalla de Windows 95. Pasa el sello de la muerte y bueno, sí, un rato más de créditos volando lento por sobre nuestras cabezas. Dan ganas de darse vuelta y ver si quedan muchos más. Hasta que llega eso que estabas esperando. ¡Un plato de perro vacío! Y el título. Y ahora sí, siguen los títulos. Debemos remontarnos a los bancos que prestaron guita al grupo Canon en busca de peores créditos. El toque de la muerte final y un crédito más. El del director, que aparece dos veces. La verdad lo felicito, en vez de inventarse un seudónimo y negar todo involucramiento con el film, el tipo firma esta bomba de verga por duplicado. Bueno, ahí va un ruso cantando sobre su nave. Es soviético en una peli yanqui, o sea, algo malo o estúpido le está por ocurrir. Y efectivamente un termotanque furtivo se acerca a toda velocidad. El golpe de manera muy realista lo decapita, pero el editor lo resucita para el plano siguiente. Tanto cosmonauta como nave quedan flotando a la deriva y ahí llega nuestro héroe con un plano fijo que se va agrandando de a poco y frena la nave. Luego, repitiendo el mismo plano, se lanza en busca del cometa humano bolchevique. Con suma delicadeza lo devuelve a su nave y le lanza un consejo a futuro. ¿Cómo verga logra proyectar sonidos sin aire de por medio en el espacio? Debe ser el mismo aire espacial misterioso que le hace flamear la capa. Y de repente estamos en Smallville. ¿Cuándo te preguntas? ¿Un año antes? ¿Seis meses después? ¿Cinco minutos después? Imposible precisar. Clark vuelve a la casa familiar para venderla y de paso visita un pozo ciego de kriptonita en el que resuma material fecal narrativa en la forma de un cristal verde. Básicamente un one up para cuando lo necesite más adelante. Entonces tira un zoom a través del granero y ve que alguien se acerca. Rápidamente hace desaparecer el agujero. Sus poderes en esta peli lo dejan más cerca de mi bella genio que de Superman. Entonces junto a un agente inmobiliario revisan unas viejas pertenencias que aparecieron mágicamente donde antes no había nada. Y sucede el habitual en toda reunión inmobiliaria. Se ponen a jugar al béisbol. Kent pifia y se despide del agente inmobiliario. Una vez solo batea la pelota hacia el espacio exterior. Teniendo en cuenta que la velocidad de escape necesaria para que eso suceda es de unos 12 kilómetros por segundo, la pelota debería estar hecha de acero para no desintegrarse. Pero hey, es Superman. Puede hacerlo que se le cante la pija con la física y con tus putas críticas. Entonces pasamos a Gene Hackman haciendo trabajo forzoso. Ah, y está rompiendo unas piedras también. Gracias al poder de no me pienso poner una peluca para esta mierda, a Alex le creció el pelo entre Superman 2 y esta. Y ahí llega Lenny, su sobrino retardado que tranquilamente podría ser tiktoker interpretado por John Cryer, a quien tal vez recuerdes de Hot Shots, Cuentos Asombrosos o Two and a Half Men. Los guardias se acercan y él les ofrece que suban a escuchar música en el auto. Todo muy lógico. Los guardias acceden y enseguida, gracias al poder de un Walkman Sony, quedan atrapados en el auto. Ahí nomás el móvil arranca y salta a un precipicio sin nadie adentro. Gene Hackman es liberado. Los guardias sobreviven probablemente por no haber estado en el auto. Y cortamos a Manhattan o Metrópolis, como prefieras. Bueno, ahí tenemos a Luis Lane que en esta peli está más parecida a Liz Cooper que a ella misma nueve años atrás. En fin, Clark se pierde el tren y al toque necesitado de una escena de acción, el guionista decide darle un ACV al Motorman. Por algún motivo, Luisa Cooper se da cuenta y pide ayuda. Entonces Clark encuentra una cabina convenientemente localizada y se pone las calzas. Recicla en el plano volador por tercera vez, Superman mete los dedos en el enchufe y la amenaza se acaba. Llegamos al Daily Planet en un ciego genérico que está comprando el diario. Lo acompaña a su hija, interpretado por la novia menor de edad de Woody Allen en Manhattan. Cuestión que el Daily Planet no vende y ellos vinieron para meterle un volantazo sensacionalista. Ahí nomás aparece el presidente en la tele diciendo que tras no llegar a un acuerdo con la Unión Soviética, la carrera armamentista proseguirá con ahínco. Cortamos arbitrariamente una escuela donde están todos los que no pasaron el casting de Treasure Things y la cámara se va con uno en especial llamado Jeremy, quien procede a sacar un arma. Mentira, procede a sacar una idea de mierda. Pero bueno, a falta de una historia, qué sé yo, algo es algo. Entonces resulta que Superman le donó un pelo a un museo para que vean lo fuerte que es. Medio egocéntrico, ¿no? Guarda que ahí está Jim Hackman y su sobrino TikToker y van a burlar la seguridad del lugar con una movida maestra. Aprende, Tom Cruise. Entonces rompen el cristal y cortan el cabello con una simple pinza. Digo, si es tan indestructible, ¿no debería soportarlo? Super misterio. Igual lo más triste es este cacho de piso previamente recortado para que se defonde con la caída de la bola y que se cae con los vidrios dejando un agujero. A todo esto así re casual, la novia menor de Woody intenta seducir a Clark. Le dice que escriba sobre la noche de Metrópolis y que hoy deberían empezar yendo a bailar juntos. No te preocupes que todas esas decenas fueron eliminadas y nada de esto volverá a ser mencionado. Entonces llega la carta de Jeremy. Es una carta para Superman. ¿Por qué carajo llega al Daily Planet? Misterio. La cual es una exhortación a nuestro héroe para que destruya todas las armas nucleares del mundo y la novia menor de Woody decide que sea noticia. Así que hacen una conferencia donde Jeremy increpa a Superman y el diario monta una campaña en su contra. Y entonces Superman decide hacer una consulta en la fortaleza de la soledad. Ahí le dicen que no se meta y o no había plata para Efecto Echo o este viejo flasheó pero se queda repitiendo la misma palabra. De vuelta en su departamento Clark es visitado por Luisa Cooper. Va a media hora de película y toda la acción que tuvimos fue un ruso decapitado que no murió y un auto volador no tripulado. Entonces Clark decide salir a tomar aire y quitarse la vida. Pero entonces se arrepiente y vuelve como Superman. El efecto croma está tan mal hecho que le desaparecen la mitad de los lentes. Ahí nomás salen a volar. Ella tiene la majestuosidad aérea de seis almohadas metidas en una cortina rosa. Por otro lado, ¿por qué mierda vuela a la par de Superman? Debería estar colgando con una bolsa de papas. El Superman indio es más realista que esto. Violan dos o tres leyes más de mecánica newtoniana y vuelven al departamento. Y nada, eso. Terminó la escena. Al otro día Superman sorprende al pibe que estuvo bokeando mierda sobre él. De los extras me quedo con esta mezcla de Charles Bronson y Lemmy y también con lo que para mí es la confirmación más alarmante alguna vez hecha por una película. Hitler no murió en 1945 y se dedicó a la actuación. Bueno, Superman ingresa al edificio de las Naciones Unidas que... nada, no es el edificio de las Naciones Unidas. Es la estación de tren de Milton Keynes y cuestión que ahí están todos los países importantes, incluido Inglaterra que no tiene asiento en Naciones Unidas ya que le responde al Reino Unido. Pero no importa. Superman dice que más allá de su acento, ciudad de residencia y colores de atuendo, no representa ningún país, pero le gustaría hablar. Rescato la cara de Horto de este extra y la alegría de este otro. Y ahí comienza su monólogo. Básicamente dice que gracias por dejarlo vivir acá, pero que no da que nos matemos con bombas. Así que bueno, en un acto de terrorismo interplanetario intervencionista se dispondrá de eliminar todas nuestras preciadas bombas. El pendejo bardero se alegra y todos aplauden, incluido Pablo Vicó, que en ese momento representaba las Naciones Genéricas del Golfo de Acá y Petróleo. Y bueno, así sin más, al plano siguiente no sabemos si por el discurso de Super o Escosa de todos los miércoles, pero rusos y yankees comienzan a lanzar todas sus bombas atómicas al mismo tiempo. Sale una de un submarino. El objetivo era Europa, pero la bomba entiende que es Europa, la luna de Júpiter. Igual no contaban con el plano reciclado de Super volando a cámara y la bomba es capturada. Turno de que los rusos hagan lo propio y Superman agrega esta a la pesca del día. ¿De dónde verga salieron todas esas bombas? ¿Cuándo pija voladora las capturó? ¿Por qué no detonan? Misterio. Bueno, estaciona el petardo y a seguir, que esta supernova de verga no acaba. Superman mete un par de giros olímpicos y lanza los cohetes, los cuales unos 10 segundos después llegan al sol. A ver, me detengo un segundo. Estamos a unos 150 millones de kilómetros del sol. La luz tarda en llegar algo como 8 minutos. Esas bombas tardaron 8 segundos, o sea, están yendo unas 60 veces más rápido que la velocidad de la luz. Según la relatividad general están viajando hacia el pasado. Si tomamos E igual MC al cuadrado entendemos que el muy conchudo guionista se clavó 2 pepas antes de escribir este flan de diarrea neurológica. Bueno, sigamos. Hay 3 traficantes de armas genéricos esperando a Jim Hackman que cuando lo vende se enfundan armas porque son traficantes de armas, o sea, ¿entendés? Entonces el bueno de Jim les dice que para vencer a Superman deben permitirle ponerle en uno de sus misiles un experimento ultra secreto que diseñó el cual es una pandereta pintada. O sea, nada. Bueno, y eso, creará un ser que destruirá a Superman con el poder de, Dios santo, no pasa una mierda en esta peli. Cuestión que ensamblan el arma definitiva con un forro usado, carbón que sobró del asado que hicieron los camarógrafos y una tira de lycra para que la computadora de algún modo le diseñe un traje al ser maligno. Ver a Jim Hackman ganador del Oscar con contacto en Francia cortando una tira de calza con tijeras desafiladas para que una caja con una bolsa de poxirrani media radio la transforme en traje de villano antes de llegar al sol es algo que estruja el corazón. Bueno, el traficante genérico resulta que es milico y Jim Hackman está ahí. Con ponerte un traje militar alcanza para presenciar el lanzamiento de una bomba atómica, la cual pasa con el aparato maligno pegado. Uno de los milicos dice que no pueden lanzar por un tema meteorológico, pero Jim Hackman que, nada, ya te lo dije, está vestido militar, le dice que lancen igual y basta de pelotudeces, ahí va el misil. De verdad no entiendo, o sea, ¿se declaró la guerra termonuclear? ¿Por qué pijas siguen tirando bombas de destrucción masiva como si se tratara de canitas voladoras el 24 de la noche? Bueno, cuestión que Superman que se mudó a un monoambiente en la estratosfera estaba justo ahí. Cacha el cohete y se la mete por el orto de nuevo a Einstein con otro piedrazo al sol. Ah, pero ahora sí, aparece un feto probido a que enseguida se transforma en él. Una colisión mutante entre Guido Zuller, el cantante de Europe y Stuart Copeland. Es el hombre nuclear con su temido poder... de uñas. Supongo que radiactivas. Uñas de uraño. Urañas. Ahí va. Medio largo los dedos, ¿no? ¿Serán prótesis barata? ¿Vos qué decís? ¡No me lo dejes en los comentarios! Mejor hablemos de fútbol. Bueno, la sucesión de eventos continúa con lo lógico, ¿no? Clark Kent en clase de Zumba con la novia menor de Woody Allen. La escena es muy graciosa porque él no coordina. O sea, Chaplin. Chupala. Bueno, aparece Johnny Cinturonga, lo bardea un poco a Clark, le tira una pesa y alguien le da play a saxo.mp3. Así que es hora del romance. Cuestión que la novia menor de Woody le plantea juntarse a hacer una entrevista barra doblecita entre Luisa Cooper, Superman, ella y él. A lo que él simplemente debería responder que no, pero... Se viene una noche de enredos en pareja. Y ahí lo vemos llegar con toda discreción a Guido tipo 2 de la tarde con cielo despejado. Cortamos a la guarida Art Deco de Jean que está... No sé qué está haciendo. Hay una mina que parece María Antonieta por algún motivo, pero... En fin. Su sobrino está metiendo una partidita al NES y tiene un ROV. Una especie de robotito periférico que lanzó Nintendo ya por los 80s. Un accesorio inservible creado para poder marquetear la Nintendo en América como un juguete y alejarse del crash reciente de los videojuegos. O sea, un accesorio inútil, costoso y fraudulento que resume esta película de maravillas. Entonces ahí aparece Guido y Jean está exultante. Lograron crear el sexto locomía con un profiláctico usado y dos tiras de lycra. Enseguida el cantante de Europe declara su misión. Destroy Superman now. Sí, lo estás haciendo papu. Queda tranquilo que estás matando a Superman. Entonces camina un poco mirando a cámara y se queda quieto porque es la luz del sol la que alimenta su poder. A ver, esto tendría sentido si no fuera porque la luz llega a raudales desde cada puto ángulo del lugar en donde él se quedó quieto. Bueno, pasamos a Lewis Cooper que prepara todo para su cita doble entre ellas, la novia menor de Woody, Clark y Superman. Llega Clark con todo el presupuesto que le queda a la peli. Enseguida mete una excusa y se va. Entonces aparece Superman. ¿Te gusta este paso de comedia? ¿No? Bueno, son los próximos 20 minutos de peli, así que acomodate. Superman le fulmina el pavo a Luisa. Se va. Se encuentra con la novia menor de Woody. Se monta un maletero. Sube un auto ajeno. Vuela. Vuelve. Al toque hace sonar el timbre con su poder de timbre. Aparece Clark y Gene Hacker hackea una tele y le habla a Superman a través de una frecuencia especial que lo hace ir hasta su edificio. Superman llega. ¿Lo cacha Gene de los mechones que le quedan y lo devuelve a la prisión? No, se queda charlando un rato. Entonces aparece Guido. ¿Dónde estaba? Habido comprapucho. No sé. Y finalmente, tras una hora de película, Superman es atacado con algo más que difamaciones. Chocan contra una baranda que es claramente el envoltorio de un alfajor pintado y da paso a un plano donde congelan un fotograma para hacerlo caer a Superman. Y comienza una secuencia marcial de Ken Po. Ken Poronga coreografió esto. Reciclan el plano de Superman a cámara por octava vez y están en el espacio donde la batalla se torna despiadada con un ataque devastador al tobillo de Guido. Su reacción es la lógica. Decide destruir la muralla china. La dirección de extras no fue muy clara. Este chino y esta doña se están riendo. Pero bueno, punto a favor. Consiguieron a De Niro. Guido lanza unos rayos anticomunistas y en el plano siguiente es reemplazado por un maniquí de sex shop. Acompañado por lo que parece ser un suéter verde de Zara en descuento. Ambos lamentablemente pasan al olvido en la subsiguiente explosión. Un chabón aprovecha la confusión para lanzar a su esposa hacia el abismo. Pero zafa a domicilio culposo en primer grado gracias a Superman que llega con la velocidad de un Renault 12 en reversa y la salva. El susto convirtió a la pibe en Miley Cyrus que va supermanoteando el bulto de nuestro héroe y todos celebran. Es hora de conocer el poder definitivo de Superman. Rayos de albañilería reforzada. Bueno, plano siguiente sigue el ballet cósmico. El plan de Guido es raro. Bajar, romper seis ladrillos y esperar a que Superman vuelva a la estratosfera. En fin, hay una escalada de violencia marcial angustiante cuando Superman lo agarra a Guido de las botas. El hombre nuclear le tira el soplo mentolado y queda nuestro héroe congelado. Un poco se mueve, pero bueno, qué sé yo. Guido tenía una sola directiva. ¿Aprovecha la parálisis de nuestro héroe para aniquilarlo? No, decide meterse en un volcán para hincharle las pelotas a 20 Thanos con honor a chivo. Ahora, en el living iluminado el ex se queda paralizado, pero en lo profundo de un volcán no pasa nada. Bueno, los Thanos rezan pero no hay caso, la película sigue. Y es Superman reciclando el plano volador por vez 87. No sé por qué, pero los brazos de Superman parecieron haber crecido medio metro. Tal vez estoy flasheando a esta altura. El numeroso pueblo compuesto de nueve Thanos mal peinados siguen esperando el desenlace. Bueno, Superman que estudió geología en Taringa decide cortar una montaña y usarla como Tampax neolítico contra la furia del volcán. Gracias a eso en una hora va a explotar como una cloaca satánica, pero bueno, Superman ya estará salvando algún otro punto turístico. Superman petrifica las calles y adiós. A buscar a Guido que sigue respawneando en el cosmos y uñas fabulosas de por medio comienza una batalla que, si sos impresionable, te recomiendo que no la veas. Guido tira arañazo, amague al hígado y toque de nuca. El director manda planos en y tal, claramente se ve que están parados en una plataforma. Superman mete patada y Guido ofendido parte en busca de un nuevo monumento. El cual es la estatua de la libertad que procede a arrancar y llevar hacia algún lado. Bueno, Guido lanza la estatua contra unos transeúntes y... ¿Reciclaron a Miley Cyrus? Si lo hicieron significa que tiene poderes y se vino desde la muralla china hasta New York en un minuto. ¿Significa también que es la persona con peor suerte del planeta? Misterio ontológico geográfico. Bueno, plano reciclado de por medio Superman salva a todos y cagándose en la física porque es... Lleva la estatua apoyada en un dedo. Entonces aparece Guido para recordarle que es fabuloso y la hace la fatality. Arañazo de uraño y pa' casa. Superman apoya la estatua, cae y se come una patada invisible que lo pone en ruta hacia Villa Gesell. Más tarde en su departamento Clark está con síntomas raros. Fiebre, tos y teniendo en cuenta que aceptó hacer esta peli, no debe sentir gustos ni olores. Luisa llega y con su tarjeta de blockbuster abre la puerta. Ahí empieza un diálogo confuso donde ella le dice que ama a Superman y que si está en problema quiere que sepa que lo ama. ¿Y Guido? ¿Dónde mierda se metió? ¿Por qué no remató el asunto en vez de darle a Superman la chance de hacer tres días de reposo absoluto? ¡Misterio! Cortamos a la guarida artecó de Gene donde Guido espera agazapado en... Seguro que el guión decía en las sombras, pero bueno, esto es lo mejor que pudieron hacer. Y con el poder de ocho fotones más, se activa para asustar a los vendedores de armas. Gene está seguro de que Superman murió y se siente pletórico. Pero tras dos diclofenac, seis T de manzanilla y el déficit capilar de Donald Trump, Clark se acuerda que tiene esa especie de one-up en forma de piedra verde y lo apretuja a ver si hace algo. En un hecho de lo más random, Guido se enamora de la novia menor de Woody y va a buscarla. La multitud observa tónita, especialmente George Harrison y Chris Rock. Aparece un taxi, se aboya, en el plano siguiente hay una especie de piolín colgando, que supongo es el libro narrativo de la trama, y ahí está él, Superman. Sí, completamente repuesto. Nada de lo que pasó hasta ahora significó algo. Guido le pregunta dónde está la mujer. Superman responde que nunca la encontrará, pero ¿cómo mierda sabe de qué mujer está hablando? Guido entonces empieza a tirar cuetazos a la marchanta. Está todo hecho de Tergopor, así que nada, se arma un re lío. Uno de los rayos de Guido le pega a la editoria y aparece en planos pasados en reversa. Juro que están así, no soy yo. Sigue el bardo y Superman recurre a su poder oculto, el poder de la palabra. Entonces comienza a atravesar los pisos, que nada, es siempre el mismo, al plano del medio le pusieron un póster en la pared. Y llegan a la guarida de Jin. ¿No estábamos en el Daily Planet? ¿Se supone que quedan en el mismo lugar? Superman entonces se la rejuega, haciéndolo entrar al elevador, donde lo dejan cerrado y alejado de la luz del sol. Luego lo lógico, ¿se lleva el ascensor a la luna y tiran el lado oscuro donde nunca más podría volver a salir? No, lo dejan en una zona bien iluminada. Y un segundo después, Guido vuelve a la vida. Y comienza una lucha en velocidad 0.5 con intentos de uñazos y el rodillazo más lento de la historia cósmica. Superman lanza a Guido, luego se acerca para preguntarle si se lastimó y le meten un par de chispazos violentos. Guido ataca al caparógrafo y luego lanza a Superman por el aire. En algún momento alguno de los dos va a caer en que lanzar al otro por el aire no sirve para mucho. Guido celebra un poco y luego con... ¡Tomá! Un plano nuevo de Superman volando a cámara. Nuestro héroe regresa, pero hay choques de cabeza y Guido aprovecha para clavar al Super como una sombrilla en Mar de las Pampas. Ahora sí, a coger, viejo. Guido captura a la novia menor de Woody y hace una de sus ya famosas salidas a través del cielo raso. Superman cancela la logoterapia y emerge para demostrar cuál es su prioridad. Guido anda por el espacio exterior con la novia menor de Woody, la cual atravesó la atmósfera en zapatos y blusas. Debería morir asfixiada, congelada y achicharrada por rayos cómicos, pero... ¡Super, super, 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 super! El curso de geología de Taringa venía con uno de astronomía y Superman decide mover la luna hasta que bloquee el sol. Luego rescata a la novia menor de Woody y la regresa a su domicilio terrestre. Y Guido queda flotando con el ano hacia el cosmos, ocasión que Superman aprovecha para acompañarlo hasta una central atómica donde cae a través de una convenientemente localizada escotilla abierta para morir y generar mucha energía. Cuando la ciencia es aplicada con rigor, no hay nada que la detenga. Cortamos a las Naciones Unidas donde... Prefiero enfocarme en este extra que gira para mirar a cámara y arruinar el plano. Y cómo mierda consiguieron a Michael Jackson en pleno furor de Bad y lo hicieron aparecer de extra. Miss... Terio. Superman dice unas palabras emotivas sobre el planeta Tierra y cortamos a Gene con su sobrino tiktoker atravesando la autopista en plan de huida. De golpe el auto se levanta por el aire y llega el momento más perturbador del film. ¿Quién carajo es este tipo? ¿Reemplazaron a Gene Hackman con una especie de mongol extraterrestre pálido más parecido a Nien Numb que a un humano? Bueno, el tiktoker es llevado a un centro para jóvenes donde es bien recibido y Lex es devuelto a la prisión. Así, sin juicio, papeleo, nada. Le salió el 1, retrocede 10 casilleros. Chao, nos vimos. O una última vuelta genérica por el cosmos y eso es todo. La franquicia muere por 19 años hasta que en 2006 sale una peli que... que también es una bosta. La pasaste bien, ¿te gustó el video? ¿Tienes ganas de salir a dar una vuelta por el espacio agarrado a la morsa de Guido? Dale like al video, suscríbete y seguime en Instagram y Dios quiera que Superman te haga un duplex con sus ojos láser. ¡See ya!